25 estamos regalando mango porque no hay venta y de todos modos se va a perder pues ya que se pierda pero queremos ayudar a la gente que lo necesite la pandemia que no salen a vender la gente no hay venta los que se ponen en las calles o en los mercados no los dejan vender los tianguis pues entonces se echa a perder el mango o diría pérez valverde para que yo les tomaba la decisión de regalar la fruta de que la gente se ayude pues si perdemos nosotros y se puedan ayudar